¡Está el derecho a Ejera! ¡Está el derecho a Ejera! ¡Aplausos! ¡Está el derecho a Ejera! 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 Hacera, eraman, nahi, jaituen, egoerari, onartzeko. Elkarbizita, bakea, eta justizia jendarte orore altxor treziatuak dira. Baita, gureak egen. Euskal jendartearen nahi horre erantzundear diogu, eta batazka logika bateran, azmatu dako eta abian jarraitako procedura, eten behar ditugu. Eraikiten ari geren orain aldea, kutsatu ez desaten. Jendarte berribat eraikin nahi dugu. Zinezuta baikaude, urtiotan garatu ditugun baloriak eta ezkubidekiko sensibilitazia izango direla, bestelako erribat sortzeko zimendua. Norbanakoen dizan eskubideak, eskubideko lektiboak, elkartazuna, empatia eta alkarbizita. Etorbizita guztion dartean, elkartzeketaren bidez, eta eskubidek ororen respetuan, onarrituta, eraikin behar dugun etxea da. Eta guztiok gara ez zimestekoak, guztiok elkartekin dizibiar dugun etxea baita. Horregatik, hau zineatu dugun hor, ezkala ipaituak izango diren, berroketazazki lagun oipetik zuenikagin. Euskal Herrian bizikaren norbanako eragile eta eratunde guztiok, osatzen dugun euskal jendarte zabal eta anitzak, hartutako bidean aurrera egiten jarraitu dezan, agietara. Horregatik, onako erenbitartez, epaiketa hau salatzeaz gai, daurko iraia kamarau, daurko manifestazioarekin, bat egiten dugunla, adirazik nahi dugun. Biur dezanun iraganera, eraman nahi gaituen epaiketa, hau, etorkizunerako atek. Irte, bidera. Azkatu dezanun etorkizuna. Guztion erronka gara eta. Arratza leon dingo, eskerrik asko, elkartasun golde hau osatzea gati, ardilgeratu da, itxaso agarela. Haukaz duet! Berrogeita tazazkiak aske, elkartasuna ez delako delitua, zuekin gauden. Irte, bidera. Liberar el futuro. Este lunes, comenzaran a juzgar a 47 ciudadanas vascas que se enfrentan a una petición fiscal de 601 años de prisión en total. Ante este hecho tan grave, queremos señalar lo siguiente. El juicio que pretende castigar a estas 47 personas y su trabajo está fuera de tiempo y lugar, tanto ahora como antes, además de chocar con los deseos de paz y justicia de la ciudadanía vasca. La sociedad vasca quiere avanzar y para afrontar el futuro con las mejores garantías es necesario cerrar las heridas y resolver los nudos del pasado. No debemos inventar nuevas cadenas ni queremos nuevos nudos que nos aprieten todavía más. No necesitamos piedras en el camino ni queremos que se abran nuevas heridas y se genere más dolor. No cabe duda de que nuestro pueblo mira hacia el futuro. Para abrir soluciones quiere ir adelante y no está dispuesto a aceptar situaciones que nos hagan retroceder. La convivencia, la paz y la justicia son tesoros muy preciados para cualquier sociedad, también para la nuestra. Debemos responder a ese deseo de la sociedad vasca y parar los procesos creados en el marco de una lógica de conflicto para que no contaminen el presente que estamos construyendo. Queremos construir una nueva sociedad. Estamos convencidas de que los valores y la sensibilidad respecto a los derechos forjados durante estos años son los cimientos sobre los que construirla. El respeto a todos los derechos humanos de todas las personas los derechos colectivos la solidaridad la empatía y la convivencia. El futuro es la casa común que tenemos que construir entre todas por la vía del diálogo y el respeto de todos los derechos. Por eso quienes firmamos este manifiesto no hablamos únicamente de las 47 personas que serán jugadas en septiembre. Las personas agentes e instituciones que vivimos en el país conformamos una sociedad abierta y plural deseosa de continuar en el camino encendido. Convirtamos este juicio que nos quiere llevar al pasado en una puerta al futuro. Sigamos abriendo camino. Liberar el futuro la esposa de todas. ¡Aplausos! 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 Akorde papertzati batean Egasolina txikitatik ezagutzen zaitut bai �ichtifikatik BIRD schredingo haikat bufeyan mariba landa dardaka zen ideen oiua hauetla possiblea gurean etxan egiri utmi goła Libreza, curiarteanda y disculpado Herria, gelditego, curiarteanda y disculpado Libreza, etxeanda y disculpado Doan gureki Mabesata, el gareki lantea Tuko du gura, gure kanta Mabesata, el gareki lantea Mabesata, el gareki lantea Libreza, te acerdea y disculpado Herria, gelditego, curiarteanda y disculpado